Y de esta manera mejorar los procesos. Tenemos que considerar que no solamente nos estamos refiriendo desde el punto de vista farmacológico, sino que hay un tercer elemento en esta que se llama una triada que son las bacterias. Las bacterias en los huéspedes producen infección. El huésped puede ser diferente a las bacterias producidas en el patrimonio. Hay que ver que la bacteria puede desarrollar resistencia a los antimicrobianos. Y vamos a ver que es importante la toxicidad que puede causar el antimicrobiano sobre el huésped y las características farmacosiméticas que tengan estos conjuntos a la gente para los efectos. Tenemos que considerar que todos estos tres elementos son muy invariables. En el huésped hay diferentes características que le van a definir. Como por ejemplo, no es lo mismo tener a un individuo sano que otro que tiene una comodidad. Otras patologías tienen una patología de base que tiene un mecanismo de respuesta específica y específica diferente y que puede haber otras sustancias interferentes en el proceso. Cuando hablamos de las bacterias también son diferentes. Para empezar, el tipo de bacterias, el genio, la especie, la susceptibilidad que tengan los antimicrobianos, la tolerancia a los híbridos. El efecto delinótenor, la el efecto de bacterias, el efecto del heart, el efecto de bacterias, la enfermedad y las uniones en el tratamiento y las células de parvenir que necesitan. En égustaba por ejemplo, ¿qué se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Alguien está tratando de transmitir algo? Eso les voy a pedir por favor que no muevan porque igual yo voy a esto estoy grabando y la grabación se las voy a subir. Entonces no muevan nada porque de lo contrario yo lo único que voy a hacer es subir diapositivas y ya no va a ser mi responsabilidad. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, doctora. Chicos, traten de ir a la presentación. Así no se va a mover nada su presentación. Ya, seguimos. Entonces, antimicrobiano es importante. Aparece sus micrófonos también por favor. Y a todas las características fármacos inéditos de los antimicrobianos. ¿Qué características debería tener un compuesto químico para ser considerado un antimicrobiano? Primero, la toxicidad efectiva. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser activo contra el microorganismo pero no tiene que tener una actividad tóxica contra las células del hueso. Si yo administro un antimicrobiano, lo ideal es que actúe sobre las bacterias, pero no actúe sobre las células humanas. Que tenga una potencia biológica. ¿Qué significa? Que baja las concentraciones tiene una buena actividad. Y las otras que serían las ideales, pero estas son las más importantes. ¿Es cierto? Que sea más bactericida. O sea, que más que más química. Lo ideal sería que no tener resistencia, cosa que es muy difícil hoy en día. Que tenga un amplio espectador sobre las bacterias. O sea, pueda actuar un mismo antimicrobiano sobre diferentes tipos de bacterias. Que no causa efecto, que tenga la menor cantidad o causa la menor cantidad de efectos colaterales. Y que pueda tener una actividad aún en presencia de componentes del ser humano como el grado de las células. Esta es una publicación que se hizo en 2011 bien interesante. Donde hace una reflexión sobre los desafíos de descubrimiento de los antibióticos. Y muestra cómo han ido apareciendo los antimicrobianos a lo largo de la historia. Realmente la velocidad a la que se aprueban los antimicrobianos es mucho más lenta. Con la velocidad a la cual aparece el mecanismo de resistencia. Si ustedes se fijan, ya antes de 1910 se utilizaban medicamentos con capacidad antimicrobiana. Pero cuando se descubre la penicilina, se tiene un conocimiento claro de los antibióticos que pueden ver sobre las bacterias. Si ustedes se fijan, además ha habido una época en la que se ha aprobado la mayor cantidad de antimicrobianos que aún utilizamos hoy en día. Y hay algunos antimicrobianos como lo que está marcada aquí en la penicilina. Que si ustedes se fijan, perdón. Antes de 154, los antibióticos que han utilizado durante varios años y se trataron de utilizar cualquier ademocimiento tóxico. Fíjense, en día de 2020, hay pacientes que son patologías, los que es el único antimicrobiano que nos está resultando útil es precisamente este. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? A medida que se generan los antibacterianos, se emplean los antibacterianos. Las bacterias van seleccionando cepas que son resistentes. En las características de los antimicrobianos, hay diferentes criterios. Por ejemplo, de acuerdo a la estructura química, claro, porque cada antimicrobiano tiene una probabilidad que son resistentes. Según el efecto, puede ser que maten a los microorganismos o solamente los inhiban. Por ejemplo, los bacteriáticos inhiben las bacterias. De acuerdo al espectro de acción, ¿a qué se refiere? Que los antimicrobianos pueden actuar sobre un grupo reducido de bacterias o sobre más de diferentes tipos de bacterias. Entonces, decimos los de amplio espectro cuando son de varios tipos de microorganismos positivos de amigas. De espectro limitado o de espectro reducido. Por favor, ¿alguien tiene entendido? ¿Cómo se pueden apagar? De acuerdo al mecanismo de acción, ya vamos a ver. Esto es mejor. Más que aprendernos esto de memoria, observemos que estoy cerrando la estructura de la bacteria. Ya les voy a mostrar. ¿Cuál es el espectro antimicrobiano? Lo que les decía. Bueno, hay microorganismos que tienen un mejor espectro. Por ejemplo, una tetraciclina actúa sobre gran negativos, pero también puede tener acción con las clamidias. Entonces, dependiendo del grupo de microorganismos sobre los que los antimicrobianos tienen acción, los vamos a clasificar en tanto respecto de reducido, o sea, reducido el espectro. Habíamos dicho que los antimicrobianos se clasifican de acuerdo a su modelo de acción. Y para eso, lo único que tenemos que recordar es esta clase que les había dado en la estructura de una bacteria. Si analizamos los antimicrobianos para poder actuar contra las bacterias, tienen que tener algún sitio específico en la bacteria. Esta es la estructura de las representaciones temáticas de la estructura de una bacteria. Se destina en la pared, tiene la membrana. Lejó la armación y la protección. Son los ricos, son los más importantes, son las índices de proteínas. Y además tiene una secuencia de reacciones bioquímicas. Los antimicrobianos se han recibido la necesidad de protección y protección. Los antimicrobianos se han recibido de la superficie de protección y de la naturaleza. Son los guailes que me han recibido la necesidad de protección. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué son los principales grupos de fármacos antimicrobianos? ¿Qué es esto? 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 Y hay algunos como dentro de este grupo, la bactomicina, los antimicrobianos que pueden despolarizar las membranas plasmáticas y son una buena alternativa para bacterias gran positivas porque esta es una alternativa para bacterias negativas. Esta es la bactomicina para bacterias positivas que son muy resistentes, son cepas tan resistentes como aquellas que tienen resistencia a la vancomicina. Y vamos a ver los efectos secundarios en cada una de estas. ¿Qué característica común tienen todos los beta-lactánicos? Se han dado cuenta que son muy amplios los beta-lactánicos. Se caracteriza porque tienen esto que es el anillo beta-lactánico. ¿Por qué es importante considerar que ustedes noten esto del anillo beta-lactánico si se dan cuenta los grupos funcionales que tiene asociado el anillo beta-lactánico? Define que sea un beta-lactánico o sea otro. Comparen un monobactán con una penicilina. El anillo beta-lactánico lo tienen todos. Lo que va a variar son los otros grupos funcionales que tienen asociado el anillo beta-lactánico. ¿Dónde están? A ver, ubiquen. Esta es una representación esquemática de la bacteria gram-positiva y esta es la bacteria gram-positiva. Las bacterias gram-positivas tienen una membrana, tienen una gruesa capa de tritidoglicánico y tienen una cápsula hacia afuera. Este es el medio ambiente y internamente es el citopásico. Si ustedes recuerdan, la membrana plasmática es una bicapa de tritidoglicánico atravesado porque tienen que insertar las proteínas. Algunas de estas proteínas lo que hacen es participar en la síntesis del vertidoglicánico. Esa es su función. Naturalmente tiene su función en las bacterias. Entonces, ¿qué hacen los beta-lactánicos? Ustedes que dan al paciente beta-lactánico, vamos a suponer una hemicilina, una cephalosporina, no importa la vía, forma fomateútica oral o parenteral. Estas tienen que llegar al sitio anatómico donde está el microorganismo, tienen que atravesar el vertidoglicánico que es bastante permeable y se van a unir aquí a estas proteínas que en realidad son enzimas que tiene la bacteria que están en la membrana. Este es el sitio blanco de estos antimicrobianos. Fíjense que pasa con las gram-negativas, es la representación esquemática. Tiene una membrana plasmática y tiene una membrana externa, bicapa de fosfolípidos, bicapa de fosfolípidos y lipopolisacaridos. Si ustedes se dan cuenta, es más difícil tratar una bacteria negativa porque tiene dos barreras semipermeables. El antimicrobiano, imagínense toda la trayectoria que he tenido que seguir desde que administran al paciente hasta que llegue frente a la bacteria. Llega frente a la bacteria, primero tiene que atravesar la membrana externa. Y esto solamente lo hace a través de unos canales que son cargados, que son proteínas que están en la membrana externa. Forman estas unas porinas que también hemos visto en la parte de estructura. Atravesan los canales periódicos de las porinas, llegan, pasan la parte doblecal y tienen un recién tiempo que inicia los PVPs. Esta es una explicación razonable que nos indica que es más difícil tratar una bacteria negativa. Tenemos como que en la clínica más problemas con las bacterias negativas en comparación con las gran positivas. Si ustedes recuerdan, ¿cómo era la estructura del péptido glitano? La estructura del péptido glitano eran polímeros, eso también se da fluido, son polímeros de neacetílicos y neacetil murámico. Y se establecen puentes entre las cadenas a través de enlaces peptílicos de la cebra de aminoácidos que van saliendo, lo que está poniendo es el ácido enlaces peptílicos de neacetil murámico. Si se dan cuenta, cuando una bacteria está identificando, o sea, se está viviendo por visión binaria, va sintetizándose con la bacteria, se va sintetizando su perecelular. Y recuerden que les he dicho que en la membrana plasmática están unas proteínas que son enzimas que precisamente realizan ese proceso. Hay enzimas que son capaces de unir. Estos azúcares, el neacetil murámico con la neacetil glucosa mismo, se tiene que formarse estas cadenas, ¿cierto? Y eso va a ser las enzimas que se llaman transglicomasas. Y hay otras que establecen estos puentes péptidos, puentes péptídicos, que son las transpeptidasas. Entonces, las PPPs son las enzimas, ¿cuáles? Las transglicosilasas y las transpeptidasas. Y fíjense que azúcares de lactámicos llegan y se unen a estas, que son las PVPs que están en la membrana de las bacterias. Este es un resumen que les había comentado. Si ustedes se fijan en cualquiera de los dos libros que tienen como referencia Murray o Jawed, van a tener descritas cada una de estas sustancias, o sea, cada una de estos antimicrobianos. Pero se va a ser resumido, considera que esto es lo mínimo que debemos saber. Para empezar, ¿cuáles son los que inhiben la cíntesis de pared celular, la penicilina, los tipos dentro de este grupo de penicilinas? Y fíjense el mecanismo de acción. Sabemos que estas inhiben la cíntesis de pared celular, pero ¿qué hace? Inhibe la transpeptidación. Que significa que inhibe esto, la unión, esto es lo que impide, la unión entre los péptidos que van a formar estos enlaces entre las cadenas de los polisacaridos, o sea, de estas estructuras polisacaridos, ¿no? De los azúcares. Y además pueden activar enzimas autolíticas. Vale decir que si la bacteria es sensible, va a dejar de producir la pared celular y además se balizar. Ah, tiene acción fundamentalmente contra gran positiva y el gran problema o el efecto secundario sobresaliente es la sensibilidad, la alergia que tenemos a las penicilinas. Las cefalosporinas. Las cefalosporinas bloquean la transpeptidación. También, o sea, tiene un mecanismo de acción similar a esta. Actuas operan positivas, pero se van a dar cuenta que a medida que avanzamos, cefalosporinas, los carvapenímicos, ya van a empezar a tener acción contra bacterias gram-negativas. Y tenemos la hipersensibilidad. Aquí hay algo que quiero remarcar. Las cefalosporinas, viendo hasta la cuarta generación, tienen buena actividad contra bacterias gram-negativas que son bastante resistentes. Pero las cefalosporinas de quinta generación, como esta, que es el septabiprol o la septarolina, tienen más acción de bacterias gram-positivas, resistentes, como los estafilococos, o los reticilinos resistentes, los que son además resistentes a la banconistina. Les voy a explicar un poquito de esto en cuanto a resistencia. Si ustedes dan cuenta, las cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamasa se han encontrado, dice, bastante útiles frente a vacíos o bacterias como las enterobacterias productoras de beta-lactamasa tipo BLE o tipo AMC, que también les voy a explicar para entender de qué se trata. En resumidas cuentas, si les digo sinceramente, es un dolor de cabeza en la práctica. Los carvapenémicos son un mecanismo idéntico, tienen actividad con regram-positivos, también con regram-negativos. Ustedes ya van a leer con karma lo que son los efectos secundarios, porque eso es un poco de memorización respecto a estos antimicrobiales. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que hay penicilinas naturales, como la penicilina G, ya sabemos que es un beta-lactamico, tiene el anillo beta-lactamico, o la penicilina B, que puede administrarse también por vía oral. Pero hay unas penicilinas que son semisintéticas, como son, por ejemplo, la oxacilina, eso es importante que recuerden, y otras como la ampicilina. Habían sido penicilinas semisintéticas, ¿no es cierto? Lo otro que les he mencionado, que es importante diferenciar las cefalosporinas, aquí solamente tenemos hasta la cuarta, pero yo ya en el primer resumen que les presento, les estoy haciendo hincapié en que actualmente disponemos de cefalosporinas de quinta generación. Antimicrobianos, seguimos con antimicrobianos que inhiben la síntesis de pared celular, los modos bactámicos, seguimos con los beta-lactamicos que inhiben la síntesis de la transoptilación, aquí hay un mecanismo de excepción específico, que hay otro grupo que no son beta-lactamicos, y que al principio se van a acordar, los glucopépticos como la vancomicina, la tecocamina, que inhiben la síntesis del peptidoglican, porque inhiben la transglucosilación, o sea, estas inhiben las enzimas que participan en la unión de esos monómeros de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, que es diferente. Si volvemos un poquito acá, estos, los beta-lactamicos inhiben la transoptilación, en cambio estos glucopéptidos inhiben esto, la unión entre los azúcares, que se llama transglucosilación, por eso dice acá, inhibe el proceso de transglucosilación, son bastante activos, con un grupo de vasos resistentes, como son los estafinopocos, y los medicinos resistentes. La bacitracina, si necesitas, para dar una leidita que es lo que hacen, hay algunos antimicrobianos que son específicos, en un aspecto específico contra, por ejemplo, micobacterium tuberculosis, y vamos a ver cuando desarrollemos esa clase de este grupo bacteriano, y son niacida de etionamida de tamutones. Ahora, hay otros antimicrobianos que son inhibidores de beta-lactamasa, se van a acordar que se unen a la etima beta-lactamasa, cambian su estructura, ejemplo, acido glabulánico, sulbactam, subactam, subactam, se van a acordar de esto cuando veamos resistencia, porque ahorita es un poco difícil que se explique, les he explicado que son los beta-lactamicos, son inhibidores de beta-lactamasa, son inhibidores de un mecanismo de resistencia que tienen las bacterias, eso vamos a ver después. Bien, si seguimos, tenemos otro grupo de antimicrobianos que inhibe la sintesis de proteínas, esta es la representación esquemática de una bacteria, tiene su cromosoma, están los genes, están los ribosomas que sintetizan las proteínas, entonces, en el cromosoma, ustedes saben, también les he dado, hay segmentos bien definidos, con un origen, un término que son los genes y que codifican una proteína, aquí les he puesto un ejemplo de una proteína verde. Para expresarse, ¿qué hace? Se abren las hebras, se copia la hebra, el mensajero, el mensajero es querido por los ribosomas, esto también se ha dado y se sintetizan las proteínas. Una bacteria funcional tiene este proceso de transcripción, tiene la traducción y normalmente puede fabricar las proteínas. Pero tenemos que acordarnos que la unidad funcional que sintetiza proteínas son los ribosomas y en los ribosomas distinguimos dos unidades, la subunidad mayor, que es la 50S, y la subunidad menor, que es la 30S. Esto también se ha dado, me acuerdo, incluso en forma animada, cómo se va leyendo un ARN mensajero y lo que hace el ribosoma es fabricar esto, que son las cadenas de aminoácido, que son las proteínas. Y esto dibujé alguna vez para poder indicarles qué hacen estos inhibidores de síntesis proteica. Si ustedes analizan estos antimicrobianos, una vez que ustedes administren la forma farmacéutica, tienen que llegar al sitio natural donde está la bacteria, tienen que atravesar la pared, tienen que atravesar la membrana y llegar hasta el ribosoma. Y en el ribosoma, específicamente, o se unen a esta, que es la porción 50S, o se unen a la 30S. Y aquí les he puesto ejemplo de qué lo hacen específicamente. Por ejemplo, el inesolite impide el proceso de iniciación de la síntesis proteica, que en las bacterias, el primer aminoácido que entra en los adeanos es el formido metionina, a diferencia de los sacrientes que es la metionina. ese complejo inicial lo bloquea el inesolite. El cloranfenicol inhibe la transferenación. La eritromicina impide que este RNA de transferencia pase de un sitio vivo al otro, o sea que inhibe la translocación. Las tetrasislinas impiden o alteran más que todo o interfieren la unión de la RNA de transferencia con el complejo del RNA mensajero y el ribosoma. O, si ustedes se fijan, se ha identificado incluso el sitio específico donde se une a nivel de los ribosomas. ¿Qué es lo que hace al final? Inhibe la síntesis de proteína. Si la bacteria no inhibe proteínas, ya no es viable. Y acá también ustedes van a revisar, van a estudiar con calma, porque si no tendría sentido que yo les lea lo que acabo de explicarles los diferentes grupos, el mecanismo específico donde actúa sobre las 50 S, sobre las 30 S, y de las unidades y qué parte se explica del proceso de síntesis proteica es capaz de inhibir, sobre qué microorganismos actuar y cuáles son los efectos secundarios. Hay algunos aspectos que hay que resaltar. Por ejemplo, hay antimicrobianos que tienen capacidad de actuar contra bacterias anerobias. Y si ustedes ven todas las presentaciones de toda lata, acá por lo menos no son muchos. No son muchos los antimicrobianos capaces de actuar contra bacterias anerobias. Y hay otros como las toxas y las lineas solides, por ejemplo, que es una alternativa, una de las últimas alternativas frente a bacterias muy resistentes. Cada uno de estos antimicrobianos tiene una estructura bien definida y esa estructura es la que le ha permitido la clasificación de acuerdo a su naturaleza. Ahora, hay otro grupo de antimicrobianos que son capaces de inhibir la síntesis de los nucleicos. Entre los ácidos nucleicos tenemos las cebras de ADN y las cebras de ARN. Si ustedes, aquí tengo una representación, una foto, en realidad, de qué es lo que sucede, yo también les he dado. A ver, analicen, cuando una bacteria se replica, tiene que replicar o multiplicar su ADN. Para replicar su ADN que tenemos, que esta hebra tiene que abrirse, esa es la replicación semi-conservativa. Como es una hebra súper enrollada, tiene que abrirse y esto está ayudado por un grupo de enzimas, entre ellas tenemos la arena girasa. Miren lo que hace, mantiene abiertas estas dos hebras para qué, para tener esta de molde y esta otra de molde. De manera que la otra maquinaria enzimática fabrica la hebra complementaria de una y la hebra complementaria de la otra. ¿Qué pasa si llega el antimicrobiano y actúa sobre el ADN girasa? No va a haber o las topisomerasas, no van a haber estas proteínas capaces de en esta orquilla abiertas y la bacteria pierde la capacidad de sintetizar ADN. Si la bacteria no sintetiza ADN, no es viable. Y hay algunas otras que impiden la hebra de la polimerasa que es la encargada de transformar el ADN en ARN, actúa sobre ellas e impide la síntesis de este ácido nucleico que es un intermediario importante en el proceso de la aplicación. ¿Cuáles son esos antimicrobianos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos? Las quinolonas, la rifampicina, la rifabutina, la acida somnicina, esta última es nueva, es una alternativa, no sé si a nuestro país ha llegado, pero ha sido una alternativa buena y es específica contra bacterias como prostitutifichil. Lo que también tienen que saber como les digo, estas son hasta las mínimas que tienen que aprender. Las quinolonas, cuáles son las de primera generación, las de segunda, las de tercera. Han oído hablar de cifrofloxacina, que es una quinolona de segunda, levofloxacina de tercera generación. ¿Qué hacen? Afectan el desplazamiento del ADN, interfieren con la actividad enzimática y por lo tanto miden en general la síntesis de ADN. Refampicina, refabutina y nivel de síntesis de ARN y la última que es la fidaxomicina que es la fericida que inhibe la síntesis de ARN pero porque inactiva a la ARN polimérida. Vean estos, ¿cuál es el espectro de acción? Vean que una de las bacterias difíciles de tratar es mitobacteria tuberculosis y no todas tienen acción contra ella por eso les he remarcado en las presentaciones los antimicrobianos que tienen más acción sobre estas bacterias difíciles de tratar. Hay otros antimicrobianos que pueden tener una acción contra también el material genético como el metronidazol por ejemplo más que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos va a fragmentar va a destruir el ADN y tenemos los que inhiben aquí se los ha incluido en este lugar los antimetabolitos en realidad estos son antibacterianos que inhiben las vías metabólicas y al inhibir las vías metabólicas impiden la liberación de sustratos necesarios para la producción por ejemplo de ácidos nucleicos la nitrofurantoína conocida más que como antimicrobiano como antiséptico urinario que altera el metabolismo hidrocarbonado de las bacterias estos son otros grupos antimicrobiano esto es como una actualización las últimas diapositivas les he puesto como una actualización hay otros antimicrobianos que ya están siendo utilizados que ya se han aprobado para la utilización en el ser humano como el ribosil por ejemplo es un fármaco con un mecanismo diferente que es un riboswitch son estructuras de ADN tridimensionales que pueden plegarse y pueden interferir en complementos de ADN el terisolid que pertenece a la familia de las hojas solidonas nivela síntesis también de proteínas y son muy utilizados en estafilococos meticilino resistentes o sea bacterias reampositivas con mecanismos de resistencia como la meticilina resistente si se van les he mencionado en varios lugares de estafilococos a la meticilino resistentes incluso resistentes a la vancomecina y eso necesitamos saber de qué se trata ¿cierto? otros antimicrobianos la tela no podíamos dejar de mencionar sé que en el comercio todavía no están pero es importante saber que han sido aprobados para uso humano la tela vancina la dalvancina oritavancina que son inhibidores de la síntesis de pared celular se utiliza más para microorganismos multiresistentes de gran positivos a la baciclina interrumpe la síntesis proteica es muy activo frente a algunas bacterias que también son resistentes de gran negativos como el chicha con la epilepsia y la neumonia la aplastomicina se la puede incluir la estructura dentro del grupo de los áminos glucócitos tiene acción contra gran negativos bastante útil contra enterobacterias resistentes a carbapenémicos que van a ver que sí es bien importante y es un problema actualmente si ustedes analizan los nuevos antimicrobianos son más una alternativa para las cepas que han creado resistencia a los antimicrobianos que son clásicos y esto es algo importante que alguna vez dibujé para poder hacerles entender y llamar a la reflexión desde esta etapa en la que ustedes están estudiando en un segundo año de una facultad de medicina y dar importancia a por qué tenemos que utilizar adecuadamente los antimicrobianos hacer la elección adecuada la dosis indicada y el tiempo recomendado esta es una representación esquemática ojalá que me entiendan de cómo una terapia adecuada es útil pero con una terapia inadecuada una dosis inadecuada una falta de secuencia en el tratamiento puede hacer que las bacterias aparezcan son mucho más resistentes ustedes han sido buenos médicos vamos a suponer han salido son buenos profesionales saben lo que están haciendo hacen un diagnóstico correcto identifican la bacteria y le dan una terapia adecuada al paciente el paciente es educado sigue todas las instrucciones vamos a tener lo siguiente en este eje se representa la concentración plasmática en microgramos por ML y en esta otra en este otro eje vamos a representar el tiempo si el paciente toma adecuadamente si esta es la concentración plasmática vamos a suponer esta es una representación de una administración por vía parenteral porque la biodisponibilidad 100% vamos a tener administrados y vamos a lograr la dosis adecuada o seco la dosis adecuada una consultación en el plasma imagínense una determinada cantidad de antimicrobial en el plasma si ustedes le dan al paciente una dosis usualmente esta concentración baja por eso que se administran varias dosis a la siguiente dosis se vuelve a tener esta concentración y así sucesivamente de manera que por dosis consecutivas vamos a tener una concentración adecuada y esta concentración va a ser útil ¿por qué? porque esto representa a las bacterias que están infectando a ese individuo y bacterias que son sensibles estas que están celestes y estas bacterias tienen una CIM determinada que aquí se las ha dibujado menor a 5 ¿qué es CIM? concentración inhibitoria mínima eso significa la concentración mínima de antimicrobiano que se necesita para eliminar esas bacterias entonces si la concentración inhibitoria mínima para estas bacterias que están causando la infección en este paciente es menor a 5 y yo deshidratar el antimicrobiano puedo lograr concentraciones de 5 este es un ejemplo al azar a lo de 5 y 7 al azar solamente como para que me entiendan eso varía mucho dependiendo del antimicrobiano que se puede utilizar ¿qué significa? que la cantidad que tiene el paciente es suficiente como para inhibir a las bacterias naturalmente las bacterias pueden desarrollar mecanismos de resistencia por replicación por transferencia de material genético de una bacteria a otra y no hay problema porque si se elimina la gran cantidad de bacterias porque la dosis es adecuada el sistema inmune es necesario para eliminar esas cuantas que podrían haber sido resistentes y al tratamiento ¿qué pasa? si ustedes se aplazaron como médicos se dieron mal el tratamiento se escogieron mal le dieron las dosis adecuadas o simplemente el paciente se automedicó o el paciente se hizo una terapia inadecuada ¿qué es lo que vamos a tener? tenemos la misma situación partimos de un paciente con bacterias que tienen una concentración inhibitoria mínima menor a 5 eso significa que la concentración mínima de antimicrobianos que necesito es menos de 5 microgramos por emiligen plasma le doy la terapia inicial pero resulta que tengo problemas con las dosis siguientes y lo que verá la concentración inicial plasmática va a bajar y puede bajar por debajo puede estar por debajo de la CM que es lo que vamos a lograr al principio bien porque vamos a tener acción contra los microorganismos pero a medida que pase el tiempo si ustedes se fijan como la concentración no es suficiente va inhibiendo lentamente a estas que son sensibles y eso hace que se le dé más oportunidad porque no actúa sobre estas que son resistentes le da más oportunidad a estas bacterias resistentes de multiplicarse ya después si nosotros queremos volver a dar el mismo antimicrobiano podemos lograr la concentración pero ojo estas rojas ya no tienen una CM de 5 probablemente esta tiene una CM mucho más alta que 7 incluso eso significa que se han seleccionado cepas resistentes es una reflexión para tener claro que las bacterias porque desarrollan resistencia puede ser por mecanismos naturales pero si nosotros seleccionamos esas cepas resistentes vamos a tener circulando bacterias frente a las cuales no tenemos mucha alternativa en cuanto al tratamiento ¿tienen alguna pregunta de esta parte alguna duda? hay nadie doctora doctora por favor he llegado a comprender bien el mecanismo por el cual se genera resistencia en la segunda en esa segunda diapositiva ¿podría repetirla? déjeme un ratito voy a detener la grabación para que no sea muy larga y ahorita acá en esta dice ¿no es cierto? exactamente déjeme ver voy a hacer una cosa que aquí sé que me ha faltado y quizás voy a dibujar algo para que me entiendan mejor ahí me van a entender mejor fíjense en esta ¿por qué se crea resistencia? tengo el paciente con las bacterias estas o celestes que son sensibles si yo y tiene una serie en estas celestes que es esta ¿no es cierto? menor a 5 necesito menos de 5 microgramos por ml para tratar si yo le doy la terapia adecuada al paciente y mantengo la concentración plasmática acuérdense que los medicamentos tienen un tiempo debido o sea si yo le doy y no le vuelvo a dar otra dosis no voy a poder mantener la ¿cómo se llama? la concentración plasmática adecuada por lo tanto si yo le doy la dosis pero ha habido un error y no mantengo esta concentración la concentración va a bajar y va a bajar por debajo de 5 muy probablemente entonces si yo tengo aquí antimicrobianos hay antimicrobianos pero no es suficiente como para destruir a todas estas bacterias sensibles y si por mala suerte tengo cepas resistentes o sea alguna cepa resistente en la población original a ver fíjense si yo bajo por debajo de la CIM no voy a poder destruir a todas estas celestias ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? le estoy ayudando a las rojas a crecer ¿por qué? a las resistentes ¿por qué? porque estoy inhibiendo las bacterias sensibles y le estoy dando más opciones a que estas se desarrollen si después ustedes le vuelven a dar la dosis adecuada ya no va a servir ¿por qué? porque ahora la mayor población de bacterias tiene este CIM encima de 7 vale decir que necesitaría dosis mucho más alta cosa que probablemente no pueda o sea necesitaría subir la concentración plasmática por 7 ¿qué es lo que ha sucedido? se ha seleccionado una CEPA resistente ¿se entendió? así de todo gracias sí ¿tienen alguna consulta más? porque tengo que avanzar la segunda parte lo que pasa es que esto estaba diseñando todo era imposible explicarles todo así solo con una clase entonces yo se las he dividido en esta primera parte la he grabado igual voy a subir el video para los que no pudieron ingresar pero ahora veamos la segunda parte voy a ver doctora aparte de los antibacterianos ¿qué otra bibliografía podríamos utilizar? porque lo que veo es un poco simple en cuanto a antibacterianos sí los dos siempre se encuentran antibacterianos ahora no les puedo soltar mucho pero podrían subir a un motor buscar mecanismos de acción y mecanismos de resistencia de todos modos creo que lo básico es la falencia en los libros yo he tratado de hacerles una presentación donde tengan lo más importante lo más sobresaliente y sobre eso pueden complementar por ejemplo las tablas que les he dado organizado los antibacterianos ¿cómo se llama? revise los libros y les va a ayudar a completar la información lo que pasa es que no tengo un libro de base de referencia para lo que les he preparado después un poco de experiencia de estudiar aquí y mucho de artículos científicos a partir de los cuales he elaborado su presentación ahí estoy gracias doctor ¿alguien más? si apague el micrófono por favor tenés razón ya se ha ido la mitad de la clase no importa pasemos a la segunda parte porque yo tengo que ya volar a ver esta primera parte mecanismo un segundito espérenme un segundito es que no voy a volver a grabar vamos a ver la resistencia antimicrobiana de las bacterias o sea cómo las bacterias ahora pueden resistir a la acción de los antimicrobianos este es un problema de salud mundial la organización mundial de la salud ha definido uno de los problemas más importantes del siglo XXI porque actualmente existen pacientes que tienen infección bacteriana y frente a los cuales no hay ninguna alternativa terapéutica y terminan por morir cuando tenemos cuando tenemos un paciente aquí les he puesto un ejemplo de una enfermedad de una infección urinal hay una enfermedad de origen bacteriano se debe hacer un tratamiento si o si tienen que recurrir a laboratorio para poder identificar el microagricio que se puede hacer para hacerle algunos otros estudios y para establecer a qué es sensible o resistente la bacteria no siempre se puede porque no hay para todas las bacterias pero para las más comunes ¿para qué hacemos todo esto? para lograr el tratamiento bacteriano que es curación clínica del paciente eliminar completamente el patógeno eso se llama curación microbiológica ideal que no haya efectos colaterales que no se desarrolle resistente resistencia y que no haya un impacto en el medio ambiente ¿qué puede suceder? puede suceder que uno empieza el tratamiento con un antimicrobiano y a medida que pase el tratamiento después de unos días puede aparecer incluso una resistencia de una población bacteriana o sea podemos partir con una cepa resistente o puede aparecer una cepa resistente en tratamiento entonces tenemos que entender qué es esto de la resistencia antimicrobiana la resistencia antimicrobiana o sea ¿qué es resistencia antimicrobiana? la susceptibilidad disminuida acumula que tiene una bacteria frente a los antimicrobianos eso es resistencia eso significa que se termina la antimicrobiana pero la bacteria ha perdido la sensibilidad frente a eso usualmente ¿cómo se hace? mediante laboratorio ¿cómo se detecta esa susceptibilidad? se puede hacer por laboratorio ¿cuáles son las etapas? tenemos un paciente con una infección tomamos la muestra hacemos un cultivo para que los microorganismos se multipliquen y luego de multiplicar los microorganismos podemos identificar y podemos hacer el antibiograma ¿antibiograma qué significa? es una prueba de laboratorio que nos permite saber si una bacteria es sensible o resistente a los antimicrobianos fíjense si tenemos un caso clínico se hace todo este proceso de laboratorio y al final se tiene esto que es lo que nos correspondía en la parte práctica ¿cómo se llama? la organización práctica o las prácticas de este temario teórico era que ustedes conozcan precisamente esto que es la prueba del laboratorio que nos permite saber si una bacteria es sensible o resistente a los antimicrobianos ahora hay conceptos básicos que tenemos que tener claro esto ya les he mencionado concentración inhibitoria mínima han visto que es fundamental conocer la concentración inhibitoria mínima para saber si cuando yo le doy tratamiento a un paciente puede ser útil o no que es la concentración más baja de un medicamento o de una droga que va a inhibir el crecimiento o va a prevenir el crecimiento visible del microorganismo después de 18 a 24 horas de infusión eso significa que esta este parámetro o esta concentración se la puede determinar en laboratorio tenemos la bactericida cuando es la mínima que se necesita para matar y algo que es importante que siempre deben acordarse que hay un efecto post-antibiótico que significa que después de darle la dosis al paciente los efectos del antibiótico se pueden mantener y pueden ser perjudiciales para el microorganismo este efecto puede ser el responsable de que por ejemplo le den tratamiento a un paciente el paciente no responde o sea la bacteria es resistente pero cuando le hacen el cultivo no crece la bacteria ¿por qué? porque ya estaba con tratamiento antimicrobiano la resistencia iba apareciendo y eso ¿por qué? por el uso indiscriminado yo diría en muchos lugares de los antimicrobianos a mayor uso del antimicrobiano mayor probabilidad de desarrollo de resistencia o selección de cepas resistentes porque ha habido gran movilización de las personas por los procesos de industrialización movilización porque es muy fácil bueno ahora no ahora tenemos ese problema ¿no? que están fronteras cerradas pero ¿qué teníamos hasta dos o tres veces atrás? fronteras abiertas de la gente en el 24 llegaban a Bolivia o sea como hay un movimiento de gente también hay movimiento de bacterias y hay un movimiento de cepas resistentes y la industrialización ¿por qué? en muchas industrias por ejemplo la ganadera la vícola se utilizan antimicrobianos para favorecer el crecimiento y el engorde de ganado y eso ha hecho que se utilice más antimicrobianos mayor generación de resistencia y por lo tanto hay antimicrobianos que han dejado de ser usados en el libro porque ya hay una publicación en el 2009 por ejemplo del journal antimicrobial donde nos dice que la aparición de cepas resistentes puede ser natural ¿por qué? porque puede aparecer por cambios naturales ya les voy a mostrar un poquito por qué puede suceder pero puede acelerarse rápidamente porque se seleccionan las cepas y eso es porque se hace un uso y un abuso yo diría de los antimicrobianos esta es otra publicación de mayo de la clínica mayo del 2012 y es bien utilizante si ustedes se fijan aquí nos da la relación evolutiva entre el uso inicial de los antimicrobianos y la aparición de las cepas resistentes fíjense por ejemplo en 1942 se utilizó clínicamente por primera vez la penicilina ya en 1949 unos añitos más tarde se han detectado las cepas de estafilococos resistentes a la penicilina hoy en día la mayoría yo diría el 98% de cepas de estafilococos son resistentes a la penicilina pero no se usa para tratamiento de patologías en 1962 empezó la penicilina poco tiempo después detectaron una beta-lactamasa capaz de inhibir a ella y así sucesivamente se fija entra el uso humano y después de un tiempo se han aislado las bacterias resistentes a esos antimicrobianos y lo terrible es que la velocidad a la que aparece la resistencia es mayor a la velocidad a la que se aprueban los antimicrobianos de uso humano ahora ¿cuáles son esos mecanismos de resistencia? ¿por qué hablamos de resistencia? ¿por qué el antimicrobiano no puede actuar sobre eso? y vamos a ver que hay algunos hay algunos mecanismos o que bloquea la entrada inactiva la enzima altera la molécula hay un influjo revisando harta literatura yo les he hecho un resumen de los mecanismos de acción y del origen de la resistencia y los mecanismos de resistencia díganse ¿de dónde viene la resistencia a los antimicrobianos? el origen de resistencia puede ser no genético hay antimicrobianos que son activos solamente cuando la bacteria están creciendo o sea están replicando su ADN están un proceso de ficción binaria cuando esas bacterias entran en un estado inactivo y no se replican esos antimicrobianos no actúan esas bacterias van a ser resistentes frente a esos antimicrobianos no porque haya cambiado algo sino que simplemente no se están reproduciendo y esos antimicrobianos actúan en bacterias en crecimiento puede haber también origen no genético cuando hay una ubicación de los microorganismos en sitios anatómicos donde no llega el antimicrobiano por ejemplo podemos los aminoglucócitos no se utilizan nunca para tratamiento de la salón ¿por qué? porque estas son intracelulares y los aminoglucócitos no entran a las células por lo tanto estas bacterias son resistentes naturales a los aminoglucócitos y no necesariamente porque habían presentado una modificación genética puede haber una afectación del punto blanco por generaciones por ejemplo si aparece en forma L o sea bacterias sin pared celular ¿qué va a pasar? que estos se hacen resistentes a antimicrobianos que no tienen la síntesis de pared celular claro son formas vivas no tienen pared celular y por lo tanto si se administra un antimicrobiano que actúa sobre la pared celular no tiene donde actuar no tiene punto blanco son resistentes naturales ¿por qué micoplasma tenemos como micoplasmas? los micoplasmas no tienen pared celular por lo tanto los betalactámicos no tienen acción sobre los micoplasmas ¿por qué? porque los betalactámicos si ustedes recuerdan inhiben la síntesis de pared celular y si la bacteria no tiene no tiene blanco donde va a pasar ¿no? el origen genético es cuando ya las bacterias van captando esa resistencia ¿por qué? porque hay una modificación si yo tengo una bacteria sensible ¿qué puede suceder? que la bacteria mute cambie y aparece cuando muta el proceso de replicación natural durante la prisión binaria puede haber modificaciones durante el proceso de replicación del ADN y por lo tanto aparecen separadas o puede ser que hay una transferencia de genes de resistencia que significa que una bacteria que normalmente se incide recibe un gen de una bacteria que es resistente que tenemos una bacteria resistente al final ¿cómo puede pasar la información genética de una bacteria a otra? esto yo les he dado en la parte de genética en la clase de genética si ustedes recuerdan el material genético puede pasar de una bacteria a otra por diferentes mecanismos en resumen por propagación a través de los pilis cuando hay un factor F si ustedes recuerdan va a poder pasar de una bacteria a otra si dentro de este plástico hay algún gen que codifica una resistencia bueno una cepa va a convertir a una receptora en resistente por transformación cuando una bacteria es capaz de captar un ADN libre si este ADN libre que capta codifica algún mecanismo de resistencia se va a hacer resistente o por transducción cuando los intermediarios en el paso de la información genética son los virus y si es de material que ha sido pasado por el virus lo mismo tiene algún mecanismo codifica algún mecanismo de resistencia estas bacterias al final adquieren los mecanismos de resistencia como puede estar mediados cuáles son los pedazos de genes perdón de genoma o de ADN que puede pasar la resistencia son importantes por ejemplo los plásmicos si ustedes recuerdan que son secuencias de ADN epicel que son cromosómicos que están fuera del cromosoma usualmente y que pueden llevar toda la información de la resistencia y pasar de una bacteria a otra o puede estar mediados las pociones que les he dado en la clase teórica que son secuencias de ADN móviles que tienen sus secuencias de inserción entonces estas secuencias móviles pueden ser salta y pasar de un sitio del genoma a otro o pasar de una bacteria a otra yo les decía revisando todo yo asumiría como lo que les voy a presentar aquí cuáles son los mecanismos de resistencia y vamos a ir viendo grupos en el primer grupo vamos a incluir aquellos antimicrobianos acuérdense que estamos estudiando estamos viendo cómo las bacterias pueden resistir la acción del antimicrobiano pueden ¿qué hacen? ¿qué pueden hacer las bacterias? modificar la molécula antibiótica tenemos aquí el ejemplo modificación de la molécula antibiótica ¿qué puede suceder? puede suceder que haya una alteración química del antibiótico eso significa que esta bacteria produzca enzimas capaces de cambiar químicamente a la molécula antimicrobiana un ejemplo de esto lo tienen con la cloramfénicola cetitransferase o sea ¿qué hace? la cloramfénicola entra llega y debería unirse al ribosoma pero ¿qué hace la bacteria? sintetiza una enzima que modifica esa molécula química por lo tanto no va a actuar sobre el ribosoma ¿me está siguiendo? hola hay un tipo de modificación que lo entiendo entonces aquí hay modificación química del antibiótico seguimos en lo mismo puede haber una modificación de la molécula antibiótica la primera era una enzima química y cambiaba la estructura química del antibiótico el segundo dentro de este primer grupo de mecanismos puede haber una destrucción de la molécula antibiótica ejemplo las beta-lactamases que ya les había mencionado en la anterior clase y se está en la anterior presentación y tenemos aquí las representaciones temáticas de una bacteria puede ser codificada esta beta-lactamasa que son enzimas o sea proteínas que es lo que hacemos le damos al paciente un beta-lactamico por ejemplo un cefalospolino llega, llega, llega la cefalosporina ¿dónde debería unirse? ¿a qué molécula se une? ¿quién me dice? volando ¿cuál es el punto blanco de la cefalosporina asociada a los beta-lactamicos? a los pvp a los pvp ¿cierto? deberían llegar unirse a las pvp e inhibir la síntesis de pvp-glicano pero ¿qué sucede? que hay bacterias que sintetizan enzimas que van y destruyen el anillo beta-lactamico a esas se conocen como beta-lactamases ese es un ejemplo de destrucción de la molécula antibiótica de la molécula antibiótica acuérdense que los beta-lactamicos tienen un anillo común en todo entonces hay bacterias que producen las beta-lactamases y las destruyen siempre les digo que esto es como una guerra ¿no? lanzan un misil y lo que hacen las bacterias es lanzar su antimisil destruyen el antimicrobiano antes de que llegue el punto blanco resultado final la bacteria no se hace no hay sensible ese hecho resistente al antimicrobiano y fíjense que interesante las beta-lactamases las bacterias gran positivas pueden producir beta-lactamases esta es la representación de la membrana el péptido y el antiambiente las beta-lactamases están alrededor en la superficie de los gran positivos y miren en los gran negativos tienen la membrana externa la membrana interna aquí están las PVPs aquí debería llegar el beta-lactamico o sea beta-lactamico debería seguir este camino entrar por la porina atravesar el péptido ubicado y irse acá pero no puede hacerse eso porque en el espacio periplasmicosa entre la membrana externa y la membrana interna pueden mantener las beta-lactamases eso el pobre tiene que llegar llegar a atravesar llegar a la porina pasar y llega acá y no se puede unir porque es destruida por las beta-lactamases ¿qué beta-lactamases hay? eso ya no voy a entrar en ese punto porque es una locura todas destruyen el anillo beta-lactamico pero es una clasificación inmensa porque hay beta-lactamases que actúan solo sobre cefaloporinos hay otras que solo sobre hay otras que actúan sobre todas hay algunas que son las más terribles que actúan contra los carbapenen es una clasificación que la han hecho AMBLE y BUSH dependiendo las características fenotípicas o genotípicas eso es muy importante como sucede etcétera solamente lo quiero decir como sucede para 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 hacer etcétera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Resulta que sobre estas dos betas las betas las betas las mac jeito pueden actuar por lo tanto se van a unir a las pvps y la síntesis de la pared celular sin embargo y en este tipo de pvp se llama la que la llevan a la membrana está perfecto no tiene afinidad o sea la penicilina de este grupo de las medicinas oxacilinas no tienen afinidad a esta a ver analicen qué es lo que ha sucedido ha habido un reemplazo completo del sitio blanco porque están con las pvp pero estaba reemplazado completamente por esta que la pvp 2 a se conoce como las resistentes las estafilococoros en ingles van a encontrar como una parte que es resistente a la medicina significa que ya no tiene muchas alternativas este es el concepto básico que nos explica el reemplazo del sitio blanco en la práctica en la práctica de práctica vamos a volver a revisar porque este es una es un concepto básico esencial de conocer en la práctica clínica qué pasa si me dice el laboratorio estaré que el doctor encontré la muestra de su paciente todos los betalactámicos que tengo que sean desarrollados son ineficaces y tengo que buscar alternativas y tengo que romper la cabeza o sea comunitaria o no es un hospitalario si es comunitario puede utilizar su metoprim por ejemplo tengo que ver su perfil de resistencia si es hospitalaria no mejor me lo quedaban como si no entonces obtener este conocimiento es básico para después seleccionar adecuadamente los antimicrobianos porque también puede tener una modificación del sitio blanco un salto del sitio blanco en el sentido de la presentación esquemática de la bacteria tenemos su cromosoma tenemos genes se generan los serenes mensajeros son leídos por los ricosomas y forman enzimas y estas enzimas pueden participar en el proceso de vías metabólicas recuerdan yo les hice un vídeo de este el metabolismo cuando vemos una vía metabólica son una secuencia de reacciones químicas que van a dar lugar a la información de un producto que está aquí como este cubito verde entonces tienes participan enzimas como esta y esta que tendría qué pasa si uno logra inhibir esta enzima este es el mecanismo de acción de las sulfas por ejemplo que les he dicho la modificación de las vías de la alteración de la cita si yo bloqueo esta enzima ya no se necesitan utilizar este producto ¿Qué es lo que hacen las bacterias? Bueno, dos cosas o se salta y un bypass es lo que dice presencia de una enzima alternativa a la inhibida entonces ellos utilizan otra enzima y fabrican lo mismo o pueden sobreproducir el agente blanco lo que significa que si el antimicrobiano actúa sobre esta la bacteria va y saca muchas copias de este original y por lo tanto la cantidad de antimicrobiano no es suficiente para bloquear la enzima el resultado final la bacteria igual termina produciendo este metabolito o esta molécula que es necesaria para la sobrevivencia a pesar de que yo ya bloqueo esta viva o que toma un camino alterno o que sobre produce esta enzima que hace que continúe la vía metabólica yo sé que al principio es medio pesado pues si ustedes toman la molestia de volver a revisar esto se van a ver que no es tan complicado muchos mecanismos de resistencia se han encontrado resistencia a diferentes tipos de antimicrobiano es importante porque frente a un solo antimicrobiano puede haber diferentes mecanismos de resistencia por ejemplo aquí que se ha puesto la tetraciclina la tetraciclina antiguamente se utilizaba bastante hoy en día tiene una indicación más específica por ejemplo procesos de hernia y algunas otras patologías pero la tetraciclina ¿por qué ha dejado de ser usada? porque hay muchos mecanismos de resistencia hay bombas de flujo de tetraciclina hay proteínas que pueden proteger los ribosomas hay otras que son capaces de modificar químicamente o alterar la estructura de la tetraciclina si se fijan para un mismo antimicrobiano puede haber más de un mecanismo de resistencia nos quedó claro es resistencia antimicrobiana así las bacterias se seleccionan así se hacen resistentes a los antimicrobianos si nosotros vemos de forma práctica ¿para qué nos sirve conocer esto? ya les decía que es una etapa fundamental en la selección y el tratamiento de los pacientes con infecciones bacterianas ¿cómo nos ayuda el laboratorio en esta etapa? con el antibiograma ¿qué es el antibiograma? es una prueba de laboratorio que nos permite saber a qué antimicrobianos es insisto o resistente una bacteria el antibiograma dice como dice aquí como que va a evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos y más o menos va a dar una aproximación de los resultados para determinar la eficacia clínica hay diferentes técnicas no vamos a entender esta es más materia de la parte de la aplicación práctica pero así como para que todos tengan una idea miren cómo se detecta la CIM ¿se acuerdan? concentración inhibitoria mínima es una técnica de laboratorio ustedes pueden tomar diferentes tubos con medio de cultivo y a este medio de cultivo le ponen diferentes dosis de antimicrobiano que quieren evaluar 0,25 generalmente salto todas las bacterias las suspenden y siembran todos esos tubitos si después de 24 a 48 horas ven algo así ustedes pueden sacar la CIM por ejemplo con 0,25 la batería crece 0,5 la batería crece le pongo 1 sigue creciendo pero cuando ya le pongo 2 no crece ¿cuál es la CIM? ¿quién me dice? 1,5 2 2 2 ¿se fijan? la concentración inhibitoria mínima de esta bacteria es 2 de esa forma me pueden informar en el laboratorio hay técnicas hoy en día especialmente los automatizados ya no hacen esta que es la técnica que hacen todos los laboratorios de rutina hoy en día se está utilizando más esto saca la concentración inhibitoria mínima si yo sé que la concentración inhibitoria mínima es 2 yo sé que si doy este antibiótico a este paciente logra la concentración plasmática adecuada ¿se va a utilizarle o no el antibiótico? ¿quién me dice? ¿ha entendido la lógica? esta bacteria tiene una vamos a llamar antibiótico tiene un ACM de 2 frente al antibiótico X y yo sé que si le doy al paciente el antibiótico X puedo lograr una concentración plasmática adecuada ¿le puedo dar o no este antibiótico al paciente? si se le puede dar sería mejor buscar una de dos no cuanto más salta mejor porque si yo logra ver piense en concentración plasmática de 4 y yo solo necesito 2 para inhibir la bacteria es útil por lo tanto porque esta bacteria es sensible a este antibiótico si yo no tuviera una bacteria con dos pero yo puedo lograr una concentración plasmática con la forma farmacéutica solo de 0.25 ¿será útil? no no es cierto porque si yo le doy a nivel del plasmo solo logro una concentración de 0.25 ¿yo necesito dos para inhibir la bacteria? no ahí nace el concepto de resistencia esa bacteria es resistente ¿haben entendido la lógica? eso es lo que tiene relación de laboratorio con la clínica ahora hay otras técnicas como la difusión en discos que es la técnica de Kirby y Bauer esto vamos a ver con detalle en la parte práctica que consiste en enfrentar la bacteria con los antibióticos y ver si crece o no crece de acuerdo a eso hay tablas que me permiten establecer el diámetro esto vamos a ver mejor en la práctica y también el laboratorio puede detectar por ejemplo la pvp2a miren como lo hace por aglutinación en una placita podemos detectar si una bacteria o este filococo produce pvp2a o no lo hace hay técnicas para hacer hay otras técnicas que son cuantitativas que puede determinar la CM utilizando tiritas de este tipo como les digo eso vamos a revisar con más detalle en la parte práctica lo que es lo importante de todo esto que cuando queremos que el laboratorio nos ayude hay que buscar los antibióticos adecuados porque y este es un concepto básico hay bacterias que tienen resistencia natural a ciertos antibióticos por lo tanto el antibióticos no se hace y por eso es importante definir cuáles son los antimicrobianos de elección frente a cada tipo de bacteria podemos detectar beta-lacta masas ya para terminar ¿qué es lo que hemos visto? que si hay cepas que pueden hacerse resistentes por algún mecanismo si hacemos una sobreexposición a los antimicrobianos se pueden seleccionar y hacerse dominantes las resistentes otra cosa importante desde el punto de vista clínico es que se ha visto que si aparece una cepa mutante cuando se manejan o se entra en contacto con estos microorganismos se puede diseminar rápidamente y puede haber una presión selectiva si vamos usando antibióticos y lo que teníamos originalmente como una cepa aparece un montón de cepas en diferentes pacientes hay diferentes estrategias para prevenir la resistencia antimicrobiana y es muy importante seguir algunos les he sacado solo en lineamientos básicos porque esto también es motivo de otro curso entero que diría algo que es importante es educación para el personal de salud establecer formularios que ya estén normados que en realidad son las indicaciones terapéuticas tienen que ser bien restringidos que tiene que aprobarse antes de iniciar y para continuar que tenemos que trabajar conjuntamente con la farmacia tiene que haber una evaluación multidisciplinaria tiene que haber una relación interactividad entre el personal de salud de alimentación alimentación solamente como pauta lo importante que es desde el punto de vista clínico que pasa que si usamos de manera indivinada los antimicrobianos primero vamos a lograr la sensibilidad más población de la que quisiéramos podemos alterar la flora normal y ustedes han tenido una clase de la flora normal la importancia que tiene para el ser humano puede ser que al darle antimicrobianos se enmascaramos otras infecciones que son más graves pueden ser importantes los efectos colaterales tóxicos por ejemplo a un paciente que tiene daño renal cuidado con darle aminoglucosidos ¿por qué? porque son tóxicos o lo que hemos visto que es sumamente importante que es la selección de cepa resistente ¿qué dice la OMS actualmente al tiempo que estamos en 2020? hay prioridades que son críticas y nos menciona bacterias por ejemplo cuidado así que tenemos resistentes a carbapenémicos pseudonas igualmente enterobacterias un dolor de cabeza a las productoras de peta estas son las blepas si acaso las betalactamasas de cepa extendido quizá nosotros hemos demostrado que aquí en Cochabamba y en nuestro medio tenemos un problema bastante serio con estas que son las enterobacterias productoras de vitalactamasas de cepa extendido la prioridad dos que consideramos derivadas nos van mencionando las bacterias y van a ir acordándose enterococos que las cepas resistentes a la vancomicina ojo hay que tener cuidado esta que ya les he mencionado los estafilococos son medicinas que tienen resistencia la vancomicina el ecobacter pilo y esta otra ni seria que ya les he mencionado